Las carteras de turismo de Centroamérica se preparan para promocionar a la región como una alternativa para vacacionar durante este 2024. En la siguiente nota le presentamos más detalles al respecto. Los circuitos turísticos en Centroamérica son las apuestas de la región para aumentar las visitas en 2024. Esta iniciativa consiste en trasladar a un grupo de personas a lugares representativos de cada nación, aprovechando por ejemplo la herencia maya, rutas volcánicas y la gastronomía. El Salvador espera recibir 3.8 millones de turistas durante este año. Son cuatro grandes rubros de productos que se mueven. Uno es el Caribe, otro es el turismo de naturaleza, el mundo maya y la costa pacífica. Se trata de turoperadores que mueven entre la selva maya de Belice, el Tikal, Copán Ruinas y terminan en El Salvador. Por ejemplo, conociendo joyas de Serena. Nosotros tenemos una proyección de 3.8 millones de visitantes para este año 2024, equivalente a más de 3.800 millones de dólares en ingresos de divisas, esperando crecer también un 10% en generación de empleos. Es decir, también nos estamos poniendo una meta ambiciosa, pero sabemos que lo vamos a lograr. Estos temas serán abordados en la Feria Centroamérica Travel Market 2024, que reunirá a más de 300 entidades del rubro para potenciar al Istmo Centroamericano junto con República Dominicana como un multidestino. El encuentro contará con la participación de compradores de Europa y Norteamérica para establecer nuevos negocios. Estamos esperando 80 compradores mayoristas de los mercados que anteriormente habíamos mencionado, todo europeo, que es más o menos el 60% de lo que esperamos, Norteamérica un 30% y de ahí Sudamérica y Asia completan el porcentaje restante. Y el objetivo de todo esto es eso, que vengan a hacer negocios con nuestros empresarios y que se pueda vender la oferta turística de toda Centroamérica como un multidestino interesante. Estadounidenses, guatemaltecos y hondureños fueron los que más visitaron El Salvador en 2023. Eso permitió la generación de 10 mil empleos más de los que habían en 2019, mientras que en Centroamérica se recibieron a 24.5 millones de visitas el año pasado. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un reporte de Fernando.